Se acabó Se acabó Me dijo solamente Quince años que se fueron de repente Y sin dar explicación se terminó La relación no lo creía La muchacha de mis sueños Ahora es mi pesadilla Me marché Porque es lo que quería Y con ella se quedó mi princesita Bueno, estamos, nos hemos metido en otro ensayo de otra Chirigota con parsa Chirigota, chirigota Bueno, una chirigota que no os alejéis porque el cámara se ha tomado el día libre Y amontonado aquí a nuestras aves Lo brillo, lo brillo Y qué iba yo a decir Una de las chirigotas que es, podemos decir, el germen de todo esto que se ha montado con el carnaval que viene el río Bueno, el germen Una de las causantes de ese virus o de ese germen Que allá por aquellos años se presentaron como borrachos En mitad de una caseta Bueno, borrachos, borrachos Borrachos No hombre, empezó en el 2003 En el 2003 empezamos Y fue albañilos Los albañilos de la piscina cubierta Proyecto 2050 ¿De qué más cosas hemos visto? ¿De butaneros? De butaneros Te la meto por 10 euros Pero así era el nombre La cosa como son Me quedo con la copla De bata de cola Haciendo un poco a Juan Calero Nos dieron puntada De qué más, de qué más, de qué más Este año la hemos cagado Unos bata Tener un salido No nos quedan muchas pistas ¿Eh? ¿Este año de qué vais? Este año vamos de Chirigota Chirigota, Chirigota, Chirigota Ya de verdad Ya de verdad Ya de verdad Ya la broma Y ya no vamos a entrar Bueno, vamos a ver ¿Quién escribe por aquí? ¿Quién es el que ha afilado el bolígrafo este año? Con tantas elecciones Que lo tenéis casi fácil Lo que es que la política no la ha tocado A ver, eso está bien Porque es un tema muy... Estamos esperando a otras elecciones Porque a gente no la ha gustado Hay que decirle a la gente que no esté metida Que esta es una de las Chirigotas Que dan más caña Bueno Muchas veces O han... Bueno El carnaval que es crítica Que si aprovechamos esto para reivindicar Yo en esta ronda de visitas que estoy haciendo a la Chirigota Yo no soy objetivo, ¿no? O sea, que lo que he visto en otros años lo digo Sí, sí La verdad es que nosotros siempre hemos tenido una idea Que era fomentar un poco el carnaval en Villa de Río Y la verdad es que hemos luchado Y bueno, pues si alguien tiene que reivindicar en un momento algo Pues yo creo que nosotros tenemos que ser los más reivindicativos Que tenga que decir algo Que lo diga ahora O que calle para el resto del año Siempre con respeto Que coste lo de que hay delante de la cámara Aquí que me escucho todo el mundo Que coste Que nosotros lo hacemos por el carnaval Pero nosotros diariamente no nos metemos con nadie Ni en los fondos No, ni criticamos a nadie Cada uno Carnaval, carnaval Y pasa el carnaval Y oye, cada uno es libre de ser lo que quiera Nosotros somos muy fiebres Y estamos todos Y también otro tipo Sí, sí, los fiebres Los chulos de Los pijos Los pijos Los de la coja Los de Sintagona y Paraíso Sintagona y Paraíso Recordando, recordando esos nombres Oye De Circo Jones En realidad Quiero decir aquí que era Circo Jones Era la gracia Pero todo el mundo se empeñó ahora con el inglés Está de moda Entonces, inglés es Circo Jones Circo Jones ¿Qué Jones? Jones Circo Jones Hostia Que te lo habéis enterado el título Pero ya está Ese fue el del año de Hace tres 2013 Sí Gracias Esta Chirigota Esto pasa como a las cofradías Que hay muchos colectivos Que tienen de referencia Pues La fiesta madre Que está por ahí en Cádiz Vosotros ¿Quién tenéis de referencia? ¿Esta Chirigota por quién se moja? Se le canta Se le canta Bueno, en realidad aquí cada uno le gusta el carnaval a su manera No habrá gente que le guste más ¿Y del celo? Yo tengo que reconocer que soy madre del lobe Yo me he criado con una Chirigota con clase Y los bancojones Y yo para mí eso fue lo más grande Es verdad que el celo ha sacado pelotazos grandísimos Yo también soy muy seguido del celo Este año la liado Con Juan Pero que yo siempre Si quiero Si alguna Chirigota me marcó a mí en el carnaval Fue una Chirigota con clase Entonces para mí el lobeco bueno Estará siempre Este año Ya ha estado a lo mejor Para mi gusto Como a otro año Pero bueno Es lo que sucede Ya saben que la hemos seguido los carnavales Todo lo que hemos podido desde la televisión local Lo vamos a seguir siguiendo con especiales A la gente que pasa en los cuartos Las mejores Chirigotas Las mejores comparsas Todo eso lo vamos a ofrecer a través de la televisión Para cerrar este atraco Que no queremos interrumpiros más Vuestro ensayo Agrupación de carnaval Que está otra vez retomando fuerza ¿Cómo lo estáis viendo Esta constitución del carnaval para este año? ¿La veis futuro? Porque en los foros vemos que Seguimos planteando el tema de que falta cantera No sé yo cuando os vayáis ¿Quién se va a quedar? Aunque vemos que van llegando caras nuevas Estas Chirigotas están llegando también caras nuevas Vamos a ver este año La verdad es que la cantera es importantísima La labor de la asociación Entre otras cosas Es fomentar un poco más el candaval Y intentar que haya fuerza Que cada vez haya un concurso mejor Que la gente se anime Que participe De un grupo sale otro De otro otro De otro otro Asignatura pendiente Los más chiquitillos Los más jóvenes Los chiquititos hay que educarlos Desde chiquititos Yo voy a tener que Yo no tengo hijos Entonces todavía No tienes Tengo sobrinos Que mi ilusión es que ellos también Igual que me supongo yo De la ilusión de todo el mundo Que esto se siga Y se mantenga Pero bueno Eso tiempo al tiempo Yo voy a intentar Mantenerlo unos años más Tengo ganas Ahora mismo A lo mejor de aquí a una semana Ya no Hasta aquí al viernes 29 Hasta aquí al viernes El sábado 30 A las 4 de la mañana No tengo más ganas de carnaval Pero ahora mismo tengo muchas ganas Vamos a tirar para este lado No vayáis muy lejos Mira aquí está por aquí Servando Lleva ya unos años de carnaval ya Dime un poquito Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Aprovecha la más mínima Para sacarte los colores Bueno ya la habéis dejado caos Bueno en general Si hay que estar por detrás Que momento Bueno cuando os toca el concurso Cuando salís El viernes El viernes 29 Los segundos Que no se pierda nadie Que momento No nos podemos perder vosotros O que momento Vosotros disfrutáis más el carnaval El concurso Luego salís en la calle Las fiestas privadas Vais a otros concursos Lo digo por esos cortijos La verdad que el carnaval se disfruta desde octubre que empezamos Los ensayos son muy importantes Y luego lógicamente el día del carnaval En el teatro se disfruta de una manera evidentemente Y en la calle se disfruta de otra Pero se disfruta de dos bastante La verdad que tenemos ganas de las dos A mí me gusta más el pasacal Yo soy más de andalgo Y voy a hacer deporte De siempre Siempre Yo soy muy deportista La verdad La verdad Pues yo verdad La verdad yo viene muy de deportista A tope Pura Yo salí de fiebre De contacto en el corte Hasta a mí es verdad De viejas mayas De las viejas mayas Las que hacían la ruta del colesterol La ruta era de Para que no lo hicimos mucho Subimos un mes nada más Y lo dejamos Bueno pues nada Pues no interrumpimos Muchas gracias por habernos dejado entrado aquí Que tengáis mucha suerte Que paséis un carnaval de puta madre Como se dice Y nos vemos en el concurso A ver con ella A Pedro Pueblo A ver si pone A ver si pone Escúchame una cosa Pedro A ver si pone El internet más barato Está muy caro Se ha manchado de sangre De sangre de madrileño Y a cambio te hemos pagado Con un hogar junto al nuestro No vengas tú a enseñarme Ni a pedirme respeto Que yo no le voy a dar más Pa' arrematar en el suelo Si contra tu cuchillo Tengo un ordenador Y le tengo las balas Con un lápiz de color Y con mi radio No escucho la bomba Nunca podrás callarle Con la voz del dictador Ese que desde la sombra Vuelve loco A sus propios hermanos Pa' que vengan a callarnos Mientras que el hijo puta Se borra Vuelve loco He Mr. Elige Vuelve loco Mientras que el hijo puta Adiós Cu-,